La solución En un lugar que hay en el final En general nos va a ganar Por nuestro amor No lo voy a apoyar No lo voy a servir Ayer soy el sonido Y vamos a aprender A Positive y presente amor A tu vida y el corazón Luce calma es la pasión Y luce calma es la sesión Me equivoco cuando veo llegar, es hora que se sienta va Me equivoco cuando veo llegar, es hora que se sienta va ¿Alguien me gusta que voy a ordenar? Si no se arrepiento ya, es hora que se sienta va Me equivoco cuando veo llegar, es hora que se sienta va Sigo esperando, sigo pensando, que pasaría porque no quiere Quiero vivir ya Y ya llegó, la solución Yo conmigo, pensé amor, anda conmigo mi corazón Pero pienses aquí, que amanece el muro que vive en ti Algo conmigo, pensé amor, algo conmigo mi corazón Te amo, pensé amor, algo conmigo mi corazón Es una llama siempre, que yo quiero tener Algo conmigo, pensé amor, ando conmigo mi corazón Y me senta, me senta, me senta Algo conmigo, pensé amor, ando conmigo mi corazón Te amo, pensé amor, y pensé amor, y pensé amor, ando conmigo mi corazón La solución La solución Algo conmigo